el hondureño romel kioto es muy querido en la ciudad de montreal el jugador se ha ganado el cariño de todos los aficionados del equipo quienes corean su nombre en cada partido y es que en poco tiempo se ha logrado ganar el cariño de todos en la ciudad gracias a sus destacadas actuaciones con el equipo canadiense en ese sentido el romántico se llevó una gran sorpresa en la ciudad y es que el hondureño se vio reflejado en una enorme valla publicitaria y no dudó en reaccionar a través de su cuenta de instagram con un mensaje inspirador ya que está cumpliendo sus sueños en el país norteamericano eres tan grande como te proponga hacerlo y puedes llegar tan lejos como te dé la gana la vida es mucho más que vivir con miedo la vida está hecha de lucha de sudor y esfuerzo escribió el hondureño en una historia de instagram este es un gran gesto el que han tenido con el catracho que al parecer se está convirtiendo en un ícono del equipo cabe resaltar que el motivo de esta valla es porque el equipo planea cambiar el logotipo a petición de los aficionados y socios del club por otra parte en la actual temporada el jugador hondureño ha marcado un total de tres goles y una asistencia en siete partidos disputados cabe mencionar que no pudo estar en los primeros encuentros debido a que se contagió de coronavirus en honduras por lo que sus registros podrían ser mejores los números generales de kioto en el equipo canadiense son muy buenos en 56 partidos con el montreal ha marcado 22 goles y repartido 13 asistencias estas cifras seguirán aumentando mientras el catracho siga en buena forma y rindiendo de la manera en que lo ha hecho en las últimas jornadas bueno amigos esto ha sido todo por el vídeo de hoy recuerda suscribirte a mi canal dale like al vídeo y activa la campanita para que siempre estés informado de lo que acontece en el fútbol de la región